¡Buenos días! Cuando reciben su tablet con mucho cuidado lo abren y empiezan a explorar. Entonces están atentos a que yo les mide la aplicación o directo a lo que vamos a practicar. Ustedes vienen a los niños trabajando con sus tablets en un silencio. Antes viene el hermano, los directores y dicen, ¿qué pasó? No hay niños. Entonces los mantiene activos. Ahora ellos ya saben prenderlo, saben apagarlo, saben entrar a Schoologic. Y por ahí hay algunas nuevas cosas que recién van. Es como un juego, ¿no? Y los niños pequeños aprenden a través del juego. Entonces, lo interesante y lo bonito para ellos. Ya matemática no era solamente resolver ejercicios, sino que la cara de felicidad de tenerlo y poder aprender con la tecnología. El uso de las tablets en realidad es el complemento para nosotros, ¿no? Es la aplicación de lo que nosotros trabajamos en matemática. Ya no tengo que hacer tantas fichas para darle a los chicos para que puedan practicar, sino yo doy mi clase, lo doy la clase, lo explico, lo vivencial, lo lúdico con los niños y la tablet les permite practicar. La tecnología va avanzando a pasos agigantados. Y qué bueno que mis niños tengan la oportunidad de estar a nivel de otros colegios. Es una ventana abierta a un mundo. No es normalmente para los chicos ver el entusiasmo de ellos al tener una tablet que quizás en otros tiempos era difícil para ellos. Y que están a la misma nivel que otros niños de otros centros educativos, ¿no? No nos limita. Ahora nos vivimos en un mundo globalizado donde tenemos que estar sumergidos en la tecnología. Nuestros niños hoy en día tienen nuevos retos, nuevos compromisos. Y las tablets les da una visión panorámica de proyección hacia el futuro. Yo no era muy pegada a la tecnología, tenía dificultades en eso, pero eso también me ayudó a aprender. Y también descubrí que había niños que me enseñaron incluso a mí, o también niñitos que ayudaron a sus propios compañeros. El hecho de tener las tablets es una nueva herramienta que para ellos es motivadora. ходía el tratamiento de los que necesitaban a sus propios compañeros. Y también descubrí que si frasaló como la tecnología, se volvió a hacer la tecnología. Y también descubrí que si frasaló como la tecnología, se refiere todo. ¡No es una nueva herramienta que para ellos no se quedó e vamos a hacer la prueba! Y también puedes ir a la barra, pues, ¿y no olvides que no se quedó. Y ya no nos vemos en un poco.